El presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Ángeles Olegario Vázquez Aldir anunció hoy el inicio de la construcción del Hospital Ángeles Andares, esto en Zapopan, en Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara. Es una unidad que se suma a la red más importante de hospitales privados en México. Olegario Vázquez Aldir tuiteó, será el mejor centro médico de Occidente. Este hospital, el Ángeles Andares, va a tener una inversión de 4 mil millones de pesos, va a tener la tecnología más avanzada en radiología, en imagen, en mastografía, en resonancia magnética, entre otros campos. Se suma también a este nuevo espacio el sistema de cirugía robótica Da Vinci, donde los cirujanos operan a través de la navegación robótica, un microscopio quirúrgico quinevo, equipos para cirugía de alta especialidad y una mesa quirúrgica de columna. Van a ser más de 100 mil metros cuadrados de construcción, más de alrededor de 400 consultorios, 150 camas, 15 quirófanos inteligentes, es un nuevo hospital que se compromete a brindar lo mejor de la medicina moderna a las familias de esta región, en Zapopan, la zona metropolitana de Guadalajara. ¡Gracias!